Este... a ver, el... bueno, les voy a contar todo esto que empieza una historia que fue hace un par de meses que llegó alguien y me hizo una pregunta, un físico amigo mío. Y entonces lo que estuvo muy padre es que pudimos hacer una respuesta completa y decirles algo al respecto. Y todo se basa en esta cosa de laboratorio en papel. Es una idea más o menos nueva. No tanto. Ay, espera. ¿No quiere? Oh, ¿qué pasa aquí? ¿Ya se trabó? ¿No quiere? ¿No? Es que es fácil como una prueba de embarazo, ¿no? Le haces pipí y cambia de color. Y ponle más, menos y ya... Dependiendo de la situación personal de cada quien hay felicidad o tristeza. Las pruebas estas para hacer, por ejemplo, el pH, también son un laboratorio en papel, cambias de color. Y ahora es muy bueno, ¿por qué? Porque es súper barato, es papel. Se puede tirar. Se puede hacer uno de ellos quemándolo. En términos de seguridad biológica, eso es bien importante. Y es biocompatible. Y puede uno cambiar la biocompatibilidad del papel, depende de los tratamientos. Hay toda una tecnología alrededor de eso. No hablar de eso porque no la sé. Pero muchos de estos medios, por ejemplo, el de la prueba de embarazo o el papel, como se llama, el del pH, son una tira de papel, la mojo y cambia de color. Ahora aquí lo que han empezado a hacer es empezar a hacer canales, para hacer canales hidrofílicos, hidrofóbicos. Entonces ya uno puede empezar a guiar, como hacer plomería sobre el papel. Y esa es una idea interesante porque ya puede empezar a jugar con la plomería dentro del papel para que haga algo en particular. Bueno, luego con la mano. Muchos de los dispositivos, hay mucha tecnología de microfluídica que se ha desarrollado. Por ejemplo, hay mezcladores, separadores. Este es un típico ejemplo. Meto un químico, meto otro, hay una reacción, se separa y le corto un pedacito de un lado, un pedacito del otro y me dice si me emborraché ayer, si tengo sida y si me gustan las fresas con crema. Esa es la idea un poco. A eso además le están metiendo ahora cosas bien interesantes que son partes electroquímicas. Si uno dibuja con un lápiz normal en el papel, es conductor. El chiste es que calentarlo para evaporarle todos los químicos. Y entonces puedo empezar a hacer circuitos. El otro día había una cosita preciosa que es un oscilador RCL hecho con papel y con lápiz. Uno puede crear eso y lo pone a oscilar. Un capacitor, un capacitor sería dibujar el capacitor así y ponerle crayola en medio. Y eso ya es un capacitor y funciona. O sea, realmente funciona. Entonces un poco es hacer toda la tecnología pero hacerla sobre el papel. Y muchos de estos, el medio es tan barato que se hacen experimentos todo el tiempo. Bueno, al respecto de esto, porque el pruebo y tiro, pruebo y tiro, pruebo y tiro, pruebo y tiro. Es un poco de desorden, ¿no? Es muy barata. También todos los métodos son muy baratos. Porque estoy hablando de una impresora, estoy hablando de una plancha, estoy hablando... O sea, no es alta tecnología. En ningún sentido. Son... Casi no hay equipo. Sofisticado. Y son portables y uno los puede tirar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer pruebas para ver quién tiene zika. ¿No? Este, si se pudiera hacer algo, ¿no? Todo el mundo va y hace pipí. Su gotita de pipí en el papel y ya puedo diagnosticar así en masa gente, ¿no? Ese es el tipo de cosas. Interesante. Tiene problemas porque mucha de la muestra se queda en el papel. Es un medio poroso. Caracterizar el papel no es tan directo. De hecho, es un problema. Es un medio poroso bastante complejo. Y la caracterización... Y esto lo hace un excelente problema de matemáticas aplicadas. ¿No? Ya que hay algo difícil, hay que modelarlo y hay que tratar de caracterizarlos. Típicamente hay dos modelos. Uno es el de Washburn. Que es cómo fluye el agua sobre un tubo capilar. Y ese lo puedes usar, corta una tirita de papel y con eso mide. Y la otra es la ley de Darcy. Que típicamente no la usan tanto porque es relativamente compleja para simular, ¿no? Y hacer experimentos. O sea, uno cuando empiezan... Bueno, les cuento la anécdota. Cuando los físicos de materiales que hacen los experimentos quieren métodos hipersencillos para calcular las cosas. De hecho, el experimento que me... Todo empezó con esto. Un experimento que es esto. Esto es una aguja. Tienen un volumen constante. Echan una gotita de agua. Y la gotita de agua, pues a lo largo del tiempo, esta es la evolución como de un segundo. Son snapshots. Y la pregunta que me hicieron es, ¿cuáles son los coeficientes de Darcy? Esa fue la pregunta. ¿No? Ay, tengo un problema de Darcy. Estamos hablando además de magnetismo. Y no sé por qué salió Darcy. Y me dijeron, ay, ¿nos puedes calcular esto? Y dije, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, el objetivo del proyecto es esto. Tengo el... Tengo todo el... Tengo mi experimento, ¿no? Quiero un modelo wicking. Es humectación, en realidad. La traducción sería que es el mojado. Es lo mismo que cuando uno se acerca con la toalla. Lo que está pasando es eso, ¿no? Entonces, esto es interesante porque no solo el papel. También todas las fibras... Todos los tejidos funcionan así. Queremos hacer simulaciones numéricas y utilizar este experimento para determinar las características físicas del modelo. Luego, cuantificar la incertidumbre. Yo también soy de la nueva religión esta del valleseano. Entonces, ahí va... Aquí está metido. Y ahora, en lo que estamos trabajando es empezar a hacer este... ¿Cómo se llama? Herramientas de diseño. O sea, queremos hacer un software que... A medida que caracterizamos papeles... Por ejemplo, en lugar de imprimir, puedo presionar con un troquel. Y le voy a cambiar las propiedades al medio. O lo quemo con un láser. Entonces, la pregunta es, ¿puedo hacer un software en el que yo vaya poniendo mis pedacitos y hago mi plomería para que el material haga lo que yo quiero que haga? ¿No? Tiempos de residencia para una reacción. Quiero que sea más rápido, más lento. Según la permeabilidad es distinta. Puedo hacer... Hacen cosas como unas... Como si fuera un prisma. En lo que distintas especies se van separando. Y entonces puedo separar glóbulos blancos de glóbulos rojos, por ejemplo. Y todo eso es el puro flujo dentro del papel, ¿no? Ese tipo de cosas. Aquí una cosa importante es que todo el... A ver, ¿puedo quitar esto? Sí. ¡Oh! Me ganan este... Bueno, se ve bien así. A ver si esto aguanta. No, no va a funcionar. ¿Ago así? Ah, no, sí. Una de las cosas importantes es que todo lo que mueve todo esto es la presión capilar. ¿No? Tengo muchos tubitos y los tubitos tienen unas ciertas... Son tubos capilares y esto me está jalando todo. Entonces, la única fuente de energía es la presión capilar. Y es importante porque en el papel es 60 veces más grande que la presión atmosférica. Por eso uno puede agarrar un... Por eso uno puede limpiar con una tela el agua que se cayó en la cocina, ¿no? Ese es el principio básico. Que la presión capilar de la tela es tan alta que puede levantar... Puede actuar contra la gravedad y quitar y sacar el líquido, ¿no? Entonces son 60 veces. Ese es un dato importante porque en términos del modelado es importante. Bueno, ¿cómo es un papel? Bueno, esta es la imagen, ¿no? Es un medio poroso microestructurado. Dependiendo del tipo de papel, hay distintas estructuras en la celulosa. Esta es una micrografía. De aquí a acá es un milímetro. Y es una micrografía de este papel. Estas sí son uno a uno. Estas cosas. Tiene direcciones preferentes. Aquí no se ve tan claro, pero parecería, ¿no? Hay como más direcciones verticales, más horizontales que verticales. Entonces hay una dirección preferente y sus propiedades espaciales no son homogéneas, ¿no? Entonces el flujo, por eso aquí se ve que es como una especie, no es un elipse, pero parecería. ¿Es como las manchas de la mancha? Estos reflejos que se veían también en la A. Ya funciona esto. Estos reflejos son los LEDs del microscopio. También hay una parte más oscura. ¿Y el centro, no? ¿Cuál? ¿Esto? Sí, esta, a ver, déjame te lo enseño. Esto de aquí, esto de aquí es donde está la gota montada. Es como el reservorio de agua que está dando. O sea, montas la gota y no es cierto que la gota inmediatamente se transmina y se va a todos lados. Sino está aquí la gota y se empieza a difuminar todo el tiempo. ¿No? Y esto es el paso. Sí, eso va a ser importante en el modelo. Pero sí es la gota que esté encima. Si tuviera una foto de lado, lo que verías es el papel así. De hecho, por ahí tengo algunas. Y la gota que hace una cosa así encima. Y esa es la parte que se ve aquí. Ok. Bueno, y esto es... Y entonces, escala mesoscópica, lo que tenemos es un proceso anisotrópico. ¿No? Porque tengo distintas direcciones. Y yo quiero determinar esto. Este, en términos del modelo, ¿Qué es el modelo que vamos a poner? Pues tengo mi hoja de papel, que es C. ¿No? Mis variables son la fracción volumétrica de agua. Es decir, qué tanto están llenando los poros disponibles. Lo que sea eso. Luego tengo el área mojada, que es omega T. Que es esta. Que depende del soporte de la función Q. ¿No? Solo el área donde está mojado es exactamente donde hay agua. Y donde no hay agua no está mojado. Digo, es un poco obvio, pero... Pero matemáticamente, esto es el soporte de la función Q. Luego tengo el campo de velocidades, que está definido en donde está mojado. Porque donde no está mojado no hay velocidad. Y el campo de presiones, que también está definido donde está mojado. Y omega T se mueve. Y omega T se mueve, porque es exactamente el soporte de Q. Y entonces, tengo mis ecuaciones de mecánica de fluidos, que van a ser la ley de Darcy, donde K es una matriz positiva, simétrica, este... Es lo que sé. Y estoy asumiendo que es agua. Entonces, es incompresible. ¿Sí? Esas son... Navier-Stokes se reduce a esto en este caso. Y por el otro lado, lo que voy a asumir es que el agua, la fracción volumétrica del agua, tenga una simple ley de transporte. Donde se va a mover según el campo de velocidades definido por el campo de presiones. ¿No? Y aquí el punto importante, este... Viene en la siguiente diapositiva. Ah, no, aquí está. Entonces, para la ecuación de evolución, tengo mi... Ya que sustituyo lo otro, o sea, porque finalmente aquí hago divergencia de B, cuando lo meto aquí, hago expando, etcétera, etcétera, la divergencia se va, se ve, se va, me queda B punto gradiente de Q, pero B es K por... K por no sé qué. Me queda esta ecuación para la ecuación de evolución. Y tengo la ecuación para P. ¿No? Simplemente es divergencia de B igual a cero. Ahora, ¿cuál es el punto importante? Esta ecuación viene con una condición de frontera que es la presión capilar. Entonces, la presión capilar la tengo que aplicar en la frontera de donde estoy mojado. No es constante. Y ese es uno de los problemas de este problema. ¿No? Yo tengo la... La frontera va evolucionando al mismo tiempo que va evolucionando el... el mojado. ¿Ahí no funciona una conexión tipo Neumann? ¿Por qué sí? No, porque no. No, 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 no me funciona porque la presión... O sea, yo quiero calcular... Yo lo que necesito de realidad para saber cómo se va a mover el borde de la gota es Neumann. De P. Es la que me va a decir cómo jalo. Es exactamente la fuerza. Entonces, justo eso es lo que no debo de hacer. ¿No? Pero... Tengo un Dirichlet sobre una frontera que se va moviendo. Entonces, de entrada, ahorita voy a pasar por ahí, definir este problema ya tiene su problema. ¿No? ¿En qué espacios vive? Me costó trabajo, el artículo es de hace dos años. Donde encontré los espacios definidos. Entonces, digamos que si es un... Eso, ahorita va. De alguna forma, otra forma de verlo es como yo, como estoy teniendo Q y de ahí calculo P y de P calculo esto, pues lo podría ver yo como una ecuación de transporte no local, no lineal, una ley de conservación, donde esta P garigoleada es la solución de esto. ¿Y tú tenés la fuente? No hay. No, sí, si tienes. Bueno, tengo el reservorio, sí. Digamos que estaría... Es aquí. Siempre la tengo... Siempre tengo ahí algo de agua, pero no... No pinta tanto. O sea, lo único que mantengo es la concentración... La concentración constante Q igual a 1 ahí para todo tiempo. Sí. Aquí, ahorita vas a ver, en la simulación numérica se nota dónde lo pongo. Ok. Y luego, aquí, ¿cuál es el problema? Que la presión capilar la tengo que aplicar sobre la frontera de una... Que se va evolucionando. Pero tiene otro problema la presión capilar. ¿Cuál es? Imagínense que estas fueran las fibras, ¿no? Aquí decíamos que teníamos horizontalmente acomodados. Y digamos que esta parte de acá, esta línea, es la frontera del área mojado. Y la parte de abajo es lo que está mojado y la parte de arriba lo que está seco. La presión capilar va a ser distinta dependiendo de cómo esté acomodada esta frontera con respecto a las fibras. Entonces, depende del vector normal a la frontera. Es una función del vector normal. Y eso hay todo un debate en la literatura, este... De cómo lo demuestras que realmente es así. Porque pasas de aquí a la presión capilar que depende de la normal. De hecho, tengo unas ideas que igual via homogenización se puede hacer. Y eso es una medida de radón, una burrada así. Pero, en fin, el chiste es que esto es un problema añadido, ¿no? Tengo que pensar... ¿Qué? No, 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 no llego. Todavía no he llegado. Todavía no he llegado. Aquí estoy tomándome las ecuaciones macroscópicas. Pero uso este argumento microscópico para decir ¿Por qué hago que la P dependa del vector normal? ¿No? Entonces, también hay anisotropía en eso. Y esa también es una pregunta interesante. Tengo un medio nanoestructurado. ¿Cómo hago para saber que tiene la presión... ¿Cómo es la presión función del acomodo de las fibras? ¿No? Ok. A ver, rápido. Existencia y unicidad. Este es el único glimpse que hago de los espacios. El espacio correcto son los espacios de Bochner sobre dominios que evolucionan en el tiempo. Y lo que estás haciendo en realidad es que tú tienes un espacio... Déjenme ver donde se ve más claro. Tú tienes aquí. Tienes, por ejemplo, H1 de omega 0 y HT, que es H1 de omega T. Y lo que tengo es una función phi de T que me evoluciona. Es un homomorfismo que depende del tiempo que me va evolucionando estos espacios. Ahora los evoluciona vía el dominio que va creciendo. Resulta que están bien definidos siempre y cuando yo pueda definir una cosa de este estilo. Desigualdades del tipo que la condición inicial me acota a cualquier tiempo posterior, si me lo traigo para atrás. Y al revés, ¿no? Creo que aquí hay un error. Creo que este es menos T y este es T. Y la condición final me acota a cualquier cosa que yo le evolucione para adelante. ¿Este recién? Dos mil catorce... quince es el artículo que encontré. Antes no encontré nada. Y entonces el chiste es que ahí yo puedo formular mi versión variacional del problema donde omega T. Aquí, por suerte, P no depende del tiempo. No hay una derivada temporal porque si no tendría que usar una derivada material y el flujo. O sea, es toda una bronca. Pero ya hay algo de tecnología. Y el chiste es que tengo esta ecuación y ahora que estoy trabajando en eso es acoplar esta ecuación con la de transporte y hacer un argumento tipo punto fijo para demostrar que eso converge a alguien en un espacio de estos. O sea, estas son las ideas que traigo detrás de la demostración. Todavía no... En mi defensa diré que en febrero me plantearon el problema. Oye, no es una cosa muy rata. O sea, si tú agarras un material... Ajá. Es decir, como un elemento... O sea, tú tienes... Un ale, dices. O sea, tú tienes el móvil. Ajá. Pones un automóvil mismo a un... A un fijo. No, sí, para el punto fijo. Mi problema es que la evolución depende de la solución de este. Están acopladas. Es un sistema acoplado, ¿no? O sea, la presión depende de quién es Q, porque es la que me dice dónde está el dominio, dónde aplico la fuerza. Y cómo se mueve Q depende de la solución de P. Entonces, está acoplado. Entonces, por eso estoy pensando un punto fijo o algo así. Y un poco la idea vino de aquí. De pensar que de alguna forma igual se puede plantear un punto fijo para demostrar eso en los espacios. Pero eso todavía... Work in progress. Cuando lo logre, les aviso. Bueno. Ahora, ¿cuál es el esquema numérico? El esquema numérico es muy sencillo. Yo, si discretizo el tiempo, las cosas se simplifican muchísimo. Porque lo que me queda es una ecuación elíptica en el dominio omega n, con la presión puesta aquí, y mi problema de transporte se vuelve una cosa de este estilo. Entonces, para la parte temporal la discretizo así, y evoluciono. Entonces, dado un... ¿Cómo es el algoritmo? Si me dan omega n, si me dan rho n, rho n menos uno, digo, Q, Q, no, Q, P. Ah, P, Q. Ah, no. Ah, es que está en rho, perdón. Esta debería ser, deberían ser Qs. Uy, perdón. Es que al principio pensaba en densidad y eso. Las rho aquí son Qs. Si me dan Q en el tiempo anterior, yo calculo quién es omega n. Si calculo quién es omega n, puedo calcular quién es la presión. Si calculo la presión, puedo calcular cuál es el Qn más uno, ¿no? Y pues nada más itero. Esa parte es fácil. De hecho, aquí ha estado lo de la condición. De hecho, aquí pongo condición igual a uno para la Q. Es el término fuente, pero en la frontera. Que es la gota. Estoy modelando la gota como circular. No son enteramente circular, pero bastante bien. Y este es el dominio. De hecho, esto es una fotografía del proceso. Esta es la condición inicial. Y esta es la rho, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema principal es a partir de la Q, que no decía rho, calcular quién es el dominio. Eso tiene su truco. Porque es una curva de nivel. Lo puedo hacer como había una curva de nivel. No se me ocurrió así. Entonces, lo que definimos fue un operador que dado omega n y rho n, aquí debe depender de rho n, me va a dar omega n menos uno, ¿no? Entonces, yo voy moviendo mi malla, la voy adaptando. Entonces, eso es lo que implementamos. Y esta idea de escribirlo de esta forma viene de optimización de forma. En optimización de forma, lo que uno puede hacer es pensar, ok, yo el problema es, dado Qn más uno, encontrar el campo vectorial teta que me mueve la malla de aquí para acá. Y me vaya moviendo los puntos de forma razonable. Entonces, lo que planteo es un funcional de error que me dice, a ver, la malla que moví menos la función característica al cuadrado y ya lo integro sobre todo el papel. Entonces, tengo mis dos dominios distintos y esto me da un error. Y lo que yo quiero es minimizar este funcional. Minimizar este funcional es un problema porque la función característica no es continua. Entonces, lo que hago es que me invento con el arcotangente de a rho una especie de proxy. ¿No? Regularizo el problema. Es una regularización del problema. Un modifier de alguna forma. Y si regularizo el problema y lo puedo expresar en términos... Y introduzco una cierta función U, que es una función auxiliar, que esencialmente lo que tiene es que vale, casi, casi vale 1 en todos lados, menos en la frontera donde vale 0 y cae muy rápidamente. Ese es el chiste. Cuando además lo paso por el arcotangente, eso es casi la función característica del dominio. ¿No? Y es el chiste. Y la otra parte interesante, la función U, lo puedo meter como un multiplicador de Lagrange. Y si hago S, ya puedo calcular la derivada de J con respecto a teta. Que es lo que necesito para poder minimizar este funcional. Y entonces acabo con un proceso iterativo en el que, dado este, calculo el que sigue, me va a dar este quién es su N y de aquí veo quién es el campo vectorial que me va a mover al siguiente punto. Y esta cosa la puedo hacer iterativa. Lo bueno de este algoritmo, digo, al final, la verdad es que al final hice otra cosa para el software, cuando tenía que correr. Esta fue la primera versión, pero es independiente de la dimensión en principio. Y funciona bonito, ve uno como los dedos del dominio se van con un núcleo inicial, empiezan a pegarse a las fronteras de todos lados. Funcionó bastante bien. Lento, pero funciona. Parece una malla compleja, puede ser interesante. ¿Qué? Esta aún no es la velocidad. ¿Cuál? No, esta es una función auxiliar solo para mover las mallas. Es puramente numérico. El movimiento a la frontera, si tú lo ves así como, no sé, en la curva, es que se va reformando. Sí. ¿Debe satisfacer la ecuación de transporte? Ese es el problema, satisface esta. ¿Qué me permite? Satisface esta ecuación. El problema es que no encontré como... La frontera. La frontera. Por eso, pero sí. Depende de la velocidad. Exacto. Depende de la velocidad de quién. Pues de la velocidad del fluido, en este caso. Sí, pero la velocidad del... Es una propagación. Sí, pero el problema ahí es que yo la... No neces... No logré, a partir de nada más de la condición normal de la presión o algo así, encontrar cuál es la escala, porque depende también de la densidad de fluido que tengo. O sea, tienes aquí el término acoplado. Entonces, si tengo poquito, ese además tiene que jalar el de atrás, si tengo... Si viene muy rápido el fluido de atrás, me cambia las densidades, y dependiendo de la pendiente de la Q, puede cambiar la... qué tanto se mueve la frontera. No es nada más el paso, o tal vez no lo logré hacer así. Sí, es que la forma en que se va moviendo depende precisamente de los parámetros que tú tienes en tu modelo físico. Sí. Entonces, por eso es que el cambio de la frontera está relacionado precisamente con ese movimiento. Sí, está relacionado. Lo que no... lo que me pasó es que la única forma de encontrar cómo calcularlo... Es algo así como que si tú tienes gamma... Gamma. Bueno, puedes definir una función phi que sea uno donde hay agua que está dentro de la... Mégate, y que sea cero afuera. Sí. Esa función debe cumplir la parcial de phi respecto a t más un punto gradiente de phi igual a c o algo así. Es como una ecuación que te va guiando como la frontera. Ahora, el problema es cómo relaciono eso con la p. Ah, sí, ok. Mira, de hecho, si quieres, la función que me planteaste de alguna forma es esta u. Es esa. Lo que pasa es que no la moví porque no sabía cómo calcular la velocidad de u. Ese es mi problema, no poder calcular la velocidad de u. yo puedo calcular el soporte de la siguiente, pero no la velocidad con la que se movió. Eso es lo que no encontré cómo hacerlo. ¿No es la función para usarlo? Es una función, es la función característica. Es un proxy de la función característica. Es lo único. Es un proxy de la función característica. Y lo uso doble porque lo uso para poder calcular quién es el gradiente de j con respecto a teta. Entonces, ese es el truco. Sí, de alguna forma, la velocidad es esta. Si quieres, casi. ¿No? Porque esto lo podrías pensar que esto es d teta en dt es igual a esto. Y ya te da la velocidad. T. Al final es eso es lo que está atrás. Habría que ver cómo se puede hacer directo sin pasar por la U. Eso sería lo interesante porque está así. Además, si estás muy lejos cometes errores muy grandes. O sea, no traje las simulaciones pero tengo una cosa que es una bolita así, una malla de este tamaño en un lugar así y la pongo a evolucionar con picos y cosas así. Me la llena precioso. Se tarda, pero la llena. ¿No? Como para adaptar mallas y en medio además tengo que calcular otros dos problemas elípticos para suavizar suavizar el movimiento de los puntos para que no se me muevan los triángulos. Tiene sus complejidades numéricas. Pero bueno, este es uno de los principales problemas que encontré. ¿Están cinco minutos? Sí, voy. Corro. Entonces, ¿cuál es el punto? Ahora, el problema inverso. Estos son mis datos. De hecho, es la sombra de lo que tengo de dónde está el agua. Tengo, quiero estimar quién es este y quiero estimar quién es la función pc de nu. Y luego, pues lo que hacemos es identificar los parámetros. Cada simulación, un segundo de simulación de esto, se tarda 27 segundos en la computadora. Y es un problema de identificar fuentes y parámetros. Cosa que lo hace en términos típicos lo hace un poco complicado. Tengo datos con ruido, aquí se puede ver el ruido y el material es un homogéneo que también lo voy a tratar como un ruido. Entonces, lo que hice es convertir esto en un problema de siete parámetros donde lambda 1 y lambda 2 son los vectores propios, alfa el ángulo en el que están acomodados y lo que hice es para distintas direcciones de nu con respecto al eje X tomo cuatro valores A, B y C para ver si hay alguna dirección preferente de la presión capilar. Y entonces, lo que hago aquí es el... una cosa que se llama el filtrado de partículas se parece mucho a la parte que vimos hace rato de optimización de robots. No lo voy a explicar aquí porque es un poco un rollo, mejor lo explico acá. Lo que hago es que tengo mi espacio de parámetros y yo tomo posibles combinaciones idénticamente distribuidas de mis parámetros. Eso lo paso por mi código y con eso puedo calcular mi verosimilitud. O sea, ¿qué es lo más probable? ¿Quién se acerca más o menos a mis datos observados? La verosimilitud es esta en realidad. Es esta función es la exponencial. Uno entre sigma lo sacamos de los datos experimentales cuál es la dispersión y con eso calculo todo mi experimento de un segundo y esto me va a dar un filtro en el que tengo ciertos puntitos que me definen una nueva distribución de probabilidad y de ahí modelo mis parámetros. Así es, versión hiperresumida pero nada del tiempo. ¿Qué es lo que metimos? 150 mil simulaciones y sacamos la muestra que saco son como 30 mil parámetros. ¿Con problemas directos? Directos, 150 mil problemas directos. Este, sí, eso es lo que hay. ¿No? En términos, y esto es lo que sacamos. Esta es, aquí está lambda 1 y aquí está lambda 2. O sea, la parte de este lado de esta gráfica debería ser toda igualita, homogénea, plana. Y aquí se me concentran, este es el valor más probable de lambda 1 y lambda 2. ¿No? Se ve súper bien, se concentró muy bien y además tengo toda la incertidumbre, ¿no? Esto piénsenlo como curvas de nivel y me dice exactamente cuál es la incertidumbre de mis parámetros. Que debe de estar ahí porque el material no es homogéneo. ¿No? No puedo esperar que sea homogéneo. Y este es con respecto al ángulo. Aquí, este, todavía no tenemos datos muy concluyentes pero sí hay como modas, ¿no? Hay ciertas modas y también tenemos la estadística de las fibras. Entonces estamos tratando de ver si eso coincide con lo que se ve en el microscopio electrónico o no. Que es una parte interesante pero bueno, da algo. Fueron, ah, conseguí una máquina de 62 procesadores y estuvo corriendo 18 horas. Y ahorita está corriendo. El ventilador no deja trabajar a la gente que está en el laboratorio. Este, es súper bonito ver la silla en la máquina. Como el coche Fórmula 1, ¿no? Cuando lo pasas, ¡vam! Lo ves correr y está este... Pero digamos, lo que sí es bueno es que es bastante robusto. Inmediatamente tengo las fotos y a partir de las fotos estimo los parámetros. Ya estamos tratando de hacer lo que sea como de procesamiento de bache porque queremos empezar a probar muchos materiales pasados por el proceso del troquel, quemados, etcétera, ¿no? Como para hacer ese tipo de cosas. No está optimizado los elementos finitos. De hecho, yo uso FreeFem, que es un software de este estilo. Son publicidad, son con todo y comentarios. La mayor parte del programa son comentarios y son 220 líneas de código. 20 líneas de código. Eso es todo lo que tiene. P2. P2 para la presión y P1 para la... Ajá. Sí. Puede abaratarse. Puede abaratarse. esto está hecho así en... A ver, mi objetivo y esa es nada más una cosa para los que hacemos matemáticas que tenemos que aprender. Cuando la gente de experimental llega y te dice quiero que me resuelvas un problema, esperan respuestas en meses, no en años. Y son formular. Entonces, la parte de existencia se está quedando en el tintero, ya lo haré con un matemático, etcétera. Pero es importante responderles porque ahorita ya ahorita ya tengo, ahorita van a ver a quién, ya lo tengo haciendo más experimentos. Ya me hacen caso. O sea, ya empezamos este ciclo en el que ellos me hacen una pregunta y yo respondo, regreso con nueva información y vamos en una cosa constructiva y el problema está bien bonito. Luego, con respecto al ángulo, para los distintos, las distintas, estos son los histogramas, no se ve gran cosa, esto es lo que sale, pero lo que es interesante es que a partir de la media de la presión capilar hay un valor que sobresale. Y uno dice, bueno, esto es real o no. Comparé con una muestra del mismo tamaño, está idénticamente distribuida y estas diferencias son un orden de magnitud más chicas. Con varias simulaciones. Entonces, o sea, si yo en lugar de tomarme valores aleatorios alrededor de la media, o si yo me tomara alrededor de la media valores idénticamente distribuidos, en una muestra así, la media, la diferencia me queda concentrada en una línea aquí abajo. Entonces, esto parece indicar que sí hay una dirección preferente y eso, pues parece ser que indica que la presión capilar sí depende si hay una dirección preferente para la presión capilar. Eso sería una cosa. Tenemos que hacer más experimentos. Aquí nada más les muestro las simulaciones. Aquí no se ve muy bien, pero esta línea de acá, esta que se ve aquí, son los experimentos. y lo de adentro, la malla, es mi simulación. Con el valor más probable de los parámetros. Entonces, digamos que ya estamos pudiendo este... No está nada mal, ¿no? No está nada mal. Con el valor más probable ya estoy pudiendo predecir qué es lo que debe hacer la muestra. ¿Qué? ¿Qué es el doblado que se entiende en la realidad? ¿Qué? ¿Ya había logrado que los datos se entienden en la realidad? Sí, aquí ya está. Digamos que es esto, ¿no? O sea, aquí ves, es la oscilación, no se ve muy bien, pero ves, aquí está, ¿no? La oscilación con respecto a la simulación y eso es lo que estamos considerando como ruido y parte de la inhomogeneidad del papel. Mejores cosas, dudo que consigamos. Pero el chiste es que sí tiene la forma adecuada, sí va en las direcciones adecuadas, la presión capilar también 45 grados suena razonable, ¿no? Entonces, ahorita tenemos que repetir este experimento porque este es un solo experimento. Ahora tenemos que agarrar un pedazo de papel y con cuidado porque si yo roto el papel con respecto a la cámara va a ser un rollo, entonces hay que hacerlo igualito y vamos a hacer 10 muestras completas para correrlas. ¿Quién se come las 18 horas? ¿Cómo que quién se come las 18 horas? ¿Por qué? La máquina. ¿De las máquinas? No, el problema, el problema, como son elementos finitos, estoy utilizando así elementos finitos el problema de transporte. El problema de transporte. O sea, finalmente el que se lo come es el problema de transporte. Porque estoy utilizando como viene el comeback del FreeFem. Se podría optimizar. En términos, ahora la pregunta es que vale la pena. 18 horas de cómputo o mis dos semanas tratando de entender cómo diablos programar eso bien para demás. Porque si lo hago en otro software tengo que hacer el problema elíptico. En una frontera que es un horror. Prefiero elementos finitos. Pero prefiero hacer una malla cartesiana para el de transporte. Entonces, brincar de una a otra va a ser una pesadilla y me va a tardar más que poner a la máquina a trabajar. Esa malla es horrible. Sí, 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 sí. Bueno, y esta es la malla gruesa. La malla fina. Esta tiene 35... No, esta tiene... No, la otra tiene 35 mil nodos. Esta tiene... Esta creo que es del orden de... del orden de 15 mil o una cosa así. Es grande, sí. ¿La malla va cambiando? Sí, esta va cambiando. Estaba evolucionando. Si te fijas, aquí se ve como más densa y aquí la ves como un poquito más ralita. O sea, son el mismo número de nodos. Ah, pues hay otros que se llaman de inerción donde la malla se evita. El problema es como... El problema es dónde pongo la presión capilar. Que eso es lo que me pasó. Al principio empecé por ahí y no lo logré porque ahí acababa siendo como un problema del obstáculo. Y los problemas del obstáculo son canijos. ¿La malla va cambiando? Sí. Sí. La tierra es... Pero no... Sí. Y este es un segundo de evolución. ¿No? Entonces, este... Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Repetir los experimentos, mejor resolución para la presión capilar, optimizar el código y ahí es la duda de qué vale la pena, ¿no? Este... Existencia y unicidad. Esto es una cosa que traigo ahí detrás. El problema de homogenización deriva realmente que esto depende de la dirección normal. Yo creo que esto se puede hacer. Esto es bien interesante. Luego, lo que estamos desarrollando pues es una herramienta sistemática para caracterizar materiales. Se puede aplicar a otros, como telas y utilizar esta cuantificación de incertidumbre para hacer una herramienta de diseño robusta, ¿no? Que yo sepa que voy a mandar mi flujo y va a pasar por esta zona por lo menos tres segundos porque el tiempo de reacción es este. O lo pasé por algo que quiero que caliente y sé que va a llegar a la temperatura que me interesa porque el flujo va a funcionar bien, cosas de ese estilo. Y bueno, gente, el jefe de los experimentales es Armando Encinas que está ahí en el IPCIT. Aníbal es el que hace los experimentos y el procesamiento de imágenes, es el que hace las gotitas, el que tiene que hacer esta semana, debe estar ahorita ahí. Víctor es un alumno de doctorado que hizo la paralelización y todo lo que quieran saber es publicidad para Andrés. Dile que le hago mucha publicidad. Todo lo que quieran saber de cosas vallesianas y problemas inversos vallesianos, pregúntáselo. Lo pude raptar un día y en un día sacamos el problema. Es esto. Y bueno, aquí las divisiones, las micrografías son de un laboratorio nacional del INAN y bueno, algo pagó con la cita. Muchas gracias. Gracias.